Música Él tenía un don que no se lo quita nadie ni se lo puede quitar nadie y nadie se lo vio tampoco, lo rafió con él, que era dirigente Música Aparte de eso, su figura, su estatura, su físico, daba eso, no daba otra cosa, daba un libro Cuando hablaba con la gente se lo robaba inmediatamente, ese era Fidel Música 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 Y se dice, no hay que seguirle, no podemos tener una baja antes de tener el primer combate Vamos a tener una baja antes de tener el primer combate, no puede ser Y aparte de eso, un compañero que tiene que hay, todos los compañeros aquí tienen el mismo derecho Y tienen el derecho de la vida, el vento de la pelota y el canal Música Y seguimos, entonces en una de las puertas de su tiempo por allá le digo Música 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 Yo conocía a los joven vasos, incluso a Fidel, siempre nos ví como dirigente Yo no ví a Fidel, como amigo, como yo veía a Raúl o como veo a Raúl Música es una relación completamente son completamente distinto de raúl y con los mismos ideales la misma lucha las mismas condiciones dos pero de carácter es completamente bueno me dice que la única yo no sé qué cosa es lo que yo es mal y aún que quiere y no yo no sé yo sé que si él está cabrón conmigo y bueno entonces voy a verlo fidel que no hay otro ni conozco ni creo que vaya a conocer ni voy a conocer ni creo que en largos años si alguien vuelve a anunciar sea el mismo fidel porque el fidel para mí se concretó toda la lucha de los mambices porque el fidel había un martí un máximo bombe y un paseo los tres se confundían que estaba integrado en fidel